¿Es la letra H realmente una letra tan inservible? ¿Por qué no la quitamos del alfabeto como de hecho ha sucedido con otras tantas letras que de hecho tenían una mayor utilidad? ¿Y por qué la seguimos poniendo al principio de palabras como hijo, hierro, hacer, hilo, humo, etcétera, si ni siquiera suena? La respuesta sencillamente es porque la H no siempre fue muda. La H tiene su origen en la antigua escritura de los fenicios. Se escribía de esta manera y de hecho se pronunciaba het, que significaba algo así como cerrado, principalmente por la figura en la que ya se le escribía desde aquel entonces. En el siglo XI a.C. los griegos ya utilizaban esta letra, recibía el nombre de ita y su función era pronunciarse como si fuera la letra I. Sin embargo, en aquella época en la que los griegos todavía utilizaban la ita, los romanos agregaron esta letra también a su alfabeto, pero ellos, lejos de darle el significado que le daban los griegos, en lugar de pronunciarlo como una vocal más, ellos lo utilizaron como una consonante que podía pronunciarse con un suspiro. En algún punto del siglo XIV, algunas palabras que comenzaban con H comenzaron a escribirse con F, porque de hecho el sonido fonético era bastante similar. Este cambio permaneció así en otras lenguas romances como el francés. Helius, Fis, Hakere, Fer, Hilo, Fil, Humor, Fumé, Hierro, Fer. El italiano y el francés, por cierto, no son los únicos ejemplos de este tipo, puedes investigar si gustas. Pero, Spanish is different. Antes de ello, hubo ciertas disparidades cuando nuestra lengua atravesaba su época Ibero-Romance entre los años 600 y 900 de nuestra era. Las fechas no son exactas. Ya que mucha gente comenzaba a escribir H en lugar de las F, pero conservando a su vez la fonética anterior dicha. Por ejemplo, la palabra HACIENDA comenzaba a escribirse así, tal cual. HACIENDA. Sin embargo, su pronunciación era FACIENDA. Pero en el siglo XI, había personas que pronunciaban la H con una aspiración suave. O por ejemplo, la palabra HERMOSA, que de hecho se escribía HERMOSA, pero se pronunciaba con aquel suspiro. HERMOSA. Sin embargo, la pronunciación aspirada de la H comenzó a desvanecer a partir del siglo XVI, pasando de ser HERMOSA a la pronunciación que tenemos hoy en día. HERMOSA. Aunque en este punto vale la pena aclarar que todavía hay muchas regiones hispanohablantes, que de hecho todavía pronuncian la H con un ligero suspiro. Si has estado al tanto de este canal, te habrás dado cuenta en algún punto que de hecho la historia del español es caótica. O castellano pues, para que ya no me regañen. F es por H. H es por F. Todo era un revoltijo. Pero no fue sino hasta el siglo XVIII que la Real Academia de Lengua Española dictaminó una reforma en toda la lengua para acabar con todas esas confusiones entre las Fs y las Hs, dando de este modo que todas esas palabras que tenían el CAOS, su manera correcta de escribirse debería ser con H. FAQUERE o PACER acabaron convirtiéndose en HACER, HILO en HILO, FUMO en HUMO y HHERRO acabó por convertirse en HIERRO. Pero es importante señalar que no todas las Fs del latín se convirtieron en H. Hay vestigios de todo lo anterior dicho aún hoy en día. Por ejemplo, habrás notado la similitud entre la palabra FUMO o HUMO y la palabra FUMAR porque de hecho una conjugación actual del verbo FUMO podría ser, o mejor dicho, debería ser precisamente FUMAR o HUMEAR para que quede más claro. También tenemos el ejemplo de la palabra SATISFACER que podemos dividir en dos. SATIS del latín suficiente o bastante y FASER de FAQUERE o en la actualidad HACER, lo que vendría significando SATISFACER, algo como HACER lo suficiente o HACER bastante. Como último consejo o curiosidad podría decirles también que hoy por hoy las palabras que empiezan con H y de hecho si se pronuncian con un suspiro, como HAMSTER o HOLYWOOD, tengan por seguro que se trata de palabras de origen EXTRANJERO. Si, si, muy bonito y todo, pero ¿por qué no han quitado la letra en la actualidad si ya no se pronuncia? Si hay una buena razón por la cual no han quitado la letra H de nuestro alfabeto actual es sencillo. Primeramente, la letra permaneció ahí para respetar el origen etimológico de la palabra. Y segundo, quitar la letra H del alfabeto actual devendría en un terrible quebradero de cabezas que es mejor no tentar porque de hecho hay palabras que según como se escriban, si empiezan con H o no, tienen significados completamente diferentes. Y te doy un ejemplo sencillo, no es lo mismo HOLA que HOLA, pero no te limites simplemente a orígenes etimológicos de palabras o la evolución de la lengua española, que si es muy bueno, pero este canal se trata también de narraciones y si quieres que investigue cualquier cosa que tenga que ver con algo que pueda narrar, incluso narrar per se una historia, también házmelo saber en los comentarios, que para eso existe este pequeño rincón en internet. Suscríbete para estar al pendiente de todas las actualizaciones que puedan surgir. Ha narrado para ti, una vez más, Eduardo. Hasta entonces. Gracias.